Vamos a cantarle a la mujer que cuando decide olvidar ya no vuelve, no hay marcha atrás Ya no queda nada, todo ha terminado El amor que un día nos hizo vibrar Se cansó de dar y recibir a cambio besos marchitos, besos de sal Lo que pudo ser como un cuento de hadas Fue una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Porque puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Se viste de nuevo como otro pie Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre Y no vuelve jamás Lo que pudo ser como un cuento de hadas Lo que pudo ser como un cuento de hadas Una pesadilla de principio a fin Tú con tus mentiras, tú con tus engaños Fueron arruinando todo mi existir Ahora vienes a pedir que te perdone Pero ya es muy tarde para perdonar Por mí puedes mandarme un millón de flores No voy a volver nunca más Cuando una mujer decide olvidar No hay nada en la tierra que le haga cambiar Cuando una mujer se quita la piel Y se viste de nuevo como otro pie Cuando una mujer decide olvidar Se va para siempre No vuelve jamás No vuelve jamás Pósalo azúcar ahora sí Una mujer que se respeta como yo Cuando se va para siempre No vuelve No, no vuelve Pósalo Una mujer que se respeta como yo Cuando se va para siempre No vuelve No, no vuelve Una mujer que olvida como yo No vuelve No, 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 no vuelve Una mujer que se respeta como yo Cuando se va para siempre No vuelve No, no vuelve Y cura sus heridas con otro querer Corazón Se refugia en otro amor Aunque vengas a suplicar Ni me pidas de rodillas No me importa lo que tú me digas Yo buscaré mi camino Yo buscaré mi sanidad No me importa lo que tú me digas Papi lo siento por ti Pero yo voy a seguir con tu vida No me importa lo que tú me digas Voy a coger la calle Pa' bajo y pa' arriba No me importa lo que tú me digas No me importa lo que tú me digas Sigue tú con tu vida Que yo sigo con la mía No me importa lo que tú me digas Allá bajo y pa' ahí arriba No me importa lo que tú me digas Y que viva la soltería No me importa lo que tú me digas No me importa lo que tú me digas Son tentación a fuego No me importa lo que tú me digas No me importa lo que tú me digas Ahora sí No me importa lo que tú me digas Aunque vengas a suplicarme Y me pidas de rodillas No me importa lo que tú me digas Yo buscaré mi camino Yo buscaré mi sanidad No me importa lo que tú me digas Papi lo siento por ti Pero yo voy a seguir con tu vida No me importa lo que tú me digas Voy a coger la calle Si pa' bajo y pa' arriba No me importa lo que tú me digas Oh, 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 oh Salón No me importa lo que tú me digas No me importa lo que tú me digas Sigue tú con tu vida Que yo siempre sigo con la vida No me importa lo que tú me digas Así se goza No me importa lo que tú me digas Ella es Susana Tiene la banda en talla No me importa lo que tú me digas Son tentación a fuego No me importa lo que tú me digas Cuando una mujer decide olvidar